Agenda Éxitos El Mundo Según Miriam Rangel, licenciada en Física, egresada de la Universidad Simón Bolívar. Tiene una maestría en Física Fundamental en la Universidad de los Andes y Ph.D. en Astrofísica de la Universidad de Friedrich Schiller, Jena, Alemania. Sólida experiencia en observaciones desde la Tierra y el espacio y en el desarrollo de misiones espaciales y planetarias. Desde el punto de vista tanto tecnológico como científico. Y actualmente trabaja para la Agencia Espacial Europea en el lanzamiento, que ya se realizó, de la misión JUS a Júpiter. Hoy vamos a conocer cómo es el mundo según Miriam Rangel. Y te agradecemos, Miriam, que hayas atendido nuestra invitación al programa. Muy interesados en conocer esa óptica particular sobre el mundo y sobre todo desde lo científico, ¿no? La mirada desde la Tierra hacia el espacio. Te saludamos. Unaya Menábar y quien te habla, Albany Lozada. Bienvenida. Bienvenida, Miriam. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. En canta. Es para mí un placer compartir con ustedes. No, el placer es nuestro, por favor. Además el orgullo inmenso de saber, bueno, una venezolana, una doctora en astrofísica como Miriam Rangel, pues que esté de alguna manera representándonos a todos en esa misión espacial para conocer qué está pasando por allá en Júpiter. Ahora, ¿cómo nació ese gusto por el espacio, ese gusto por la astrofísica? ¿En qué momento Miriam Rangel decidió que eso era lo que le gustaba hacer? Sí, esa pasión por la astrofísica y la astronomía comenzó desde mi niñez. Recuerdo cuando niña, durante los atardeceres, me acostaba en el jardín de la casa de mis padres para ver las puestas de sol y luego contar ese vasto número de estrellas. Luego, cuando visitaba a mi niña, a mi abuela, que vivía en Mérida e íbamos a veces por tierra, pasábamos por el páramo y veía esas cúpulas del llano del ato y siempre me llamó la atención y soñé que quisiera algún día estar observando objetos que mi simple vista, que mis ojos no pudiesen observar. Y mi curiosidad fue aumentando, me motivaron mi familia, amistades, maestros, que han hecho una gran labor durante mi niñez, adolescencia y luego etapas posteriores. Y definitivamente en el bachillerato decidí, esto es lo mío, esto quiero ser, quiero ser astrónoma y astrofísica. Qué maravilla, Miriam. O sea, tenías muy claro, tenías un norte clarísimo de a qué querías dedicarte ya de adulta. Y cuando ya profesionalmente tuviste la oportunidad de observar ese espacio exterior, con toda esa cantidad de instrumentos, de aparatos, que no todos tenemos la posibilidad de tener a disposición, ¿cuál fue tu, digamos, tu sentimiento especial en ese momento? Sí. Cuando, a medida que iba recorriendo mi carrera y tenía más acceso a todos los instrumentos, a los datos y a la construcción de estos modelos, bueno, esa pasión siguió ampliándose y luego cuando obtienes hallazgos, los resultados de todos estos datos y años de investigación, definitivamente se publican en revistas internacionales. y aportar esos granitos de arena a la ciencia, a la investigación, al entendimiento de nuestro universo, bueno, es una emoción, es realmente parte de la pasión que desarrollamos y dentro del campo en la que me desarrollo, que es en la investigación de atmósferas planetarias, también participo en conferencias, en propuestas y asesoría de estudiantes, en el desarrollo instrumental, y por ejemplo, cuando desarrollamos un instrumento y está listo, y ya se lanza al espacio, son los momentos también más emocionantes que hay. Hubo un momento como clave en toda esta carrera espacial, que fue definitivamente la llegada del hombre a la luna en el año 69. ¿Hay algún hito o algún, digamos, algún momento de pronto ya dentro de tu carrera o dentro de tus estudios que hayas quedado como impactada, como maravillada, como, oye, guau, no puedo creer que esto esté pasando, no sé, algo que te haya dejado así como sin aliento? Bueno, actualmente tengo esa emoción prácticamente diaria. Veo el mundo alrededor, toda la tecnología, todos los avances, y realmente me sorprende todo. Me sorprende el poder lanzar un cohete que va afuera de nuestra atmósfera, afuera de nuestro planeta, no solo a la luna, sino ya se aterriza, llamémoslo de esa manera, en un cometa. O sea, ya enviamos un cohete con una misión y con instrumentos a Júpiter. Y bueno, eso nos sorprende y nos llama mucho la atención desde el punto de vista tecnológico, pero nuestro entorno diario, el solo hecho de, a mí me impresiona desde un carro, ¿no? De una cajita con cuatro ruedas y que nos podemos montar y nos lleve a algún lugar. Un avión, por ejemplo, que nos montemos allí y que pueda volar y nos lleve de un lugar a otro. Esos son hitos tecnológicos que lo disfrutamos en la medida de nuestras posibilidades diariamente, pero han sido esos trabajos duros de muchas personas detrás, haciendo los avances técnicos-científicos, ¿no? Eso por decir unos pocos ejemplos. Pero todo lo que nos rodea está lleno de, bueno, de tecnología y de desarrollo técnico-científico. Y bueno, ya al lanzar un cohete ya realmente son hitos tecnológicos. Sí, decíamos Unai y yo cuando queríamos lograr esta entrevista contigo, Miriam, que es, y sobre todo, bueno, para mí, que soy mujer, normalmente entrevistábamos igualmente astrofísicos que están de repente en la NASA, ¿no? Ya esto allá en los Estados Unidos, pero que una mujer se destaque también y sobre todo en una misión tan importante como esta de lanzar esta misión a Júpiter es motivo verdaderamente de orgullo y que además plantea la posibilidad de que una mujer llegue de verdad, pues, a un punto realmente muy elevado, ¿no? Ahora, ¿cómo hiciste tú para llegar a la Agencia Espacial Europea? Me encantaría que nos contaras cómo es esa historia. Sí, luego de terminar mi doctorado en Alemania, en la Universidad de Jena, la Friedrich Schiller Universität, se llama en alemán, me invitaron, bueno, he pasado por luego pasantías por diferentes institutos y en ese entonces estaba desarrollando una misión que se llama Herschel, que se lanzó en el año 2011 y se requería, bueno, conocimiento en el lejano infrarrojo para estudiar el universo frío y allí fue cuando, bueno, me invitó el Instituto Max Plan de Investigaciones del Sistema Solar en Alemania, en la ciudad de Gotinga, en todo el corazón de Alemania, para unirme también desde el punto de vista instrumental y científico en la misión y que era una misión tanto de la ESA como de la NASA, pero con más contribución de la ESA y allí me uní al equipo y al consorcio y inmediatamente, bueno, uno está en nuevos proyectos, en el desarrollo de nuevas propuestas también y de allí, bueno, se estableció el directo contacto con la ESA, yo trabajo en el Instituto Max Plan, pero desarrollando tecnología para la ESA, estuve directamente dos años trabajando directamente en la consultoría de la ESA y, bueno, se van abriendo las oportunidades, tan pronto uno está dentro de un proyecto grande y un consorcio, se establecen nuevos vínculos laborales, se establecen nuevos proyectos de trabajo. Ahora, bueno, tenemos que hacer una pausa, Miriam, para cumplir con compromisos publicitarios hasta ahora, pero me gustaría preguntarle, bueno, en primer lugar, ¿qué tanto hay en la ciencia ficción, qué tanto hay de ciencia y qué tanto hay de ficción, cuando uno ve ese universo tan inmenso y tan complejo que deben estar ustedes observando día a día? Y por otra parte, yendo más al proyecto concreto en el cual estás trabajando, ¿qué esperan ustedes encontrar en Júpiter? ¿Cuál es el objetivo fundamental o la hipótesis primordial que los mueve a lanzar esa misión a Júpiter? Pero bueno, hacemos una pausa publicitaria y ya venimos con mucho más de esta conversación riquísima por demás con Miriam Rangel, astrofísica, divulgadora científica, trabaja para la Agencia Espacial Europea en el lanzamiento de la misión JUS. Nosotros aquí, Miriam Parrillen, Miriam Parrillen, es la doctora Miriam Rangel, por favor. Son muy pasados y muy confianzudos, exactamente, pero bueno, eso es puro cariño. Así es. Ya venimos con mucho más de Agenda de Éxitos. Para llegar a tus manos y tener el honor de estar en tu mesa, en Doña Emilia recorremos un largo camino de trabajo por esta tierra, esfuerzo por la siembra y compromiso en cada cosecha, paso a paso, grano a grano. En Doña Emilia nos esforzamos día a día para garantizar la calidad que nos permite ganarnos tu confianza y el disfrute de quienes amas. Harina y arroz Doña Emilia, calidad en familia. En Laboratorio Clínico Examina estamos comprometidos en ofrecer a nuestros pacientes y también a la comunidad médica exámenes de laboratorio con impacto clínico que permita a los especialistas la toma de decisiones rápidas y es por ello que en Examina hemos incorporado nuevas pruebas y tecnología de punta para el diagnóstico rápido y seguro de las enfermedades infecciosas. Comunícate con nosotros y conoce las ventajas de las pruebas Film Array para el diagnóstico sindrómico de las infecciones respiratorias, gastrointestinales, meningitis y sepsis. Visítanos en cualquiera de nuestras sedes. Puede ser en Quinta Crespo, al lado de Laboratorios Vargas, en la Trinidad, en el tercer piso del edificio de oficinas del Centro Comercial Expreso Baruta o en la Castellana, en las instalaciones del DCI, el Diagnóstico Integral San Ignacio, piso 3 de la Torre Kepler del Centro Comercial San Ignacio. En Instagram nos ubicas como arroba Laboratorio Examina y en nuestra página web que es examina.com.be. Laboratorio Clínico Examina. Atento a tus resultados. ¿Aún no sabes cómo hacer tus envíos con JJ Import Corp? Te explico porque es muy sencillo. Solo debes ingresar a nuestra página web jjimportcorp.com, crear tu casillero y cuando vayas a realizar las compras en tus tiendas favoritas, colocas los datos que te enviamos a tu correo electrónico al crear tu casillero. El dato más importante al hacer tus envíos es el número de consignatario. Si no lo conozcas en la información de tu paquete, vas a correr el riesgo de que se le envíe a otra persona o se quede en nuestro almacén. Así que para mayor información, puedes siempre escribirnos a info arroba jjimportcorp.com, preguntar todo lo que necesites para aclarar todas esas dudas o ingresando también a nuestro Instagram arroba jjimportcorp y nos escribes con un mensaje directo. Recuerda, somos JJ Import Corp durante todo el año. Tu aliado logístico. Habitar en Otra Tierra Agenda Éxitos El Mundo Según Según Miriam Rangel, astrofísica, divulgadora científica, egresada en primer lugar como licenciada en física de la Universidad Simón Bolívar, luego hizo una magistría en física fundamental en la Universidad de los Andes y luego el Ph.D. en astrofísica de la Universidad Friedrich Schiller en Jena, Alemania. Y dejamos un par de interrogantes al aire. En primer lugar, bueno, ¿qué tanto hay de ciencia ficción o de ficción y de ciencia en la ciencia ficción que uno ve, por ejemplo, a través de los libros, de las películas, etcétera? Y si hay mucha diferencia, si hay mucha separación entre la ficción y la ciencia hoy en día. Y luego, ¿qué esperan encontrar en Júpiter en esta misión, Jus? Sí. Respecto a la primera pregunta, la ciencia y la ciencia ficción. Bueno, la ciencia ficción es un tema literario que dependiendo del autor y su tipo de novela o de interpretación a veces contiene elementos científicos que lo vemos a veces en películas de ciencia ficción o también en la literatura, en las novelas o en los libros. Muchos son, sencillamente, no tienen poco de ciencia, sino es más bien imaginario o da cabida a la imaginación y a sueños, por ejemplo. Pero sí hay novelas y películas basadas en asesoría científica y hay parte de ciencia. Sin embargo, bueno, es un régimen, es una parte literaria que cabe mucho la imaginación y entonces a veces sí hay ciencia, a veces no. Respecto a la segunda pregunta, ¿qué esperamos encontrar en Júpiter en las lunas heladas? Esta misión es una misión interesantísima porque planea estudiar a Júpiter con mucho detalle, especialmente la meteorología, la química, la dinámica, el clima en algunas zonas de Júpiter que hasta ahora tenemos poco conocimiento. Además de eso, queremos estudiar a Júpiter como un arquetipo de gigantes gaseosos que existen en otros sistemas solares. Hasta ahora hemos detectado más de 5.000 planetas extrasolares. Muchos de esos planetas extrasolares son gigantes gaseosos y queremos estudiar el mecanismo de formación, de evolución y cómo funciona, por ejemplo, la atmósfera. En cuanto a las lunas de Júpiter, bueno, son muchas, pero nos concentramos en las heladas, que son Ganímedes, Calixto y Europa. Esas lunas son muy interesantes porque creemos que debajo de la superficie hay océanos subterráneos y son candidatas para albergar vida. Entonces queremos investigar cuáles son las condiciones para albergar vida y además de eso, si hay vida en esas lunas, que probablemente haya vida. Y bueno, todo esto hace esta misión, una misión muy, pero muy interesante. A ver, Miriam, tú como astrofísica, también como astrónoma, y me imagino desde pequeña, a mí particularmente siempre me encantaba ver el cielo. Yo viví una parte de mi vida en el estado portuguesa y yo decía que el cielo ahí era como especial. Las estrellas parecían que estaban como más cerca de uno, no sé. Había una sensación increíble y era muy bonito y lo recuerdo siempre sentarnos en el jardín de entrada a la casa con mi mamá, mi papá y mis hermanos a simple y llanamente contemplar el cielo, ver de noche las estrellas. Qué lástima que se nos acaba de caer la comunicación con quien es nuestra invitada especial el día de hoy en El Mundo Según, Miriam Rengel. Ya hemos recuperado la comunicación con ella. Miriam, ¿nos escuchas? Al parecer hay un problema con la comunicación. Es que le quiero preguntar, ella particularmente, observar, y si sigue siendo un tabú, eso de que uno está viendo el cielo y de repente se ven cosas extrañas a las cuales uno no le encuentra explicación. Hay muchos investigadores también que, bueno, le dan una gran importancia a ver objetos no identificados en el espacio. Yo le quiero preguntar a Miriam si ella en algún momento ha visto algo extraño, pero obviamente como científico, pues, tiene que dar una respuesta como muy al estilo de los científicos, ¿no? Así es. Fíjate que había un libro, un libro, sí, en el año 70, que se llamaba Yo visité Ganímedes y tenía que ver con eso, los viajes. Sí, justamente Ganímedes es una de las lunas que están, de los satélites naturales que están estudiando en esta misión JUS. Ahora ya la tenemos en línea telefónica, Albani. Miriam, no sé hasta dónde te quedaste, pero lo que quería fundamentalmente preguntarte, tú particularmente como ser humano, más allá de ser astrofísica o astrónoma, ¿tú sientes curiosidad especial, por ejemplo, desde niña, por saber qué hay en el espacio, si realmente hay vida extraterrestre, se habla mucho de esos temas, sigue siendo un tabú en la comunidad científica hablar completamente acerca de eso? ¿Qué opinas tú sobre ese tema? Sí, es una pregunta interesantísima porque nosotros nos hacemos las preguntas fundamentales como seres humanos y también como científicos de dónde venimos hacia dónde vamos y si estamos, si somos, estamos únicos aquí en nuestro planeta o hay vidas en otros planetas. Es uno de los grandes retos también dentro de la ciencia encontrar otro planeta como el planeta Tierra y que posiblemente pueda albergar vida también. Eso es uno de los retos que dentro de la ciencia y la tecnología tenemos. Y sí, actualmente hay propuestas para en el futuro tratar de detectar vida en otros planetas y desde, bueno, hay instrumentos desde el espacio, desde Tierra, tratando de encontrar hallazgos en los datos que pudiesen indicarnos que hay algún tipo de vida en estos planetas. Cuando dice vida, estamos hablando de... Sí, vida, ¿a qué nivel? Digamos, digamos, organismos unicelulares, bacteriales, etcétera, o seres un poco más desarrollados. Cuando dice encontrar vida, ¿a qué nivel? ¿Vida inteligente, por ejemplo? Sí, lo más básico de la vida, bueno, son las bacterias y microorganismos. Y bueno, eso es lo principal y fundamental que se está tratando de detectar. Y por supuesto, si hay civilizaciones o otro tipo de vida más desarrollada o inteligente, eso sería, por supuesto, uno de los hallazgos más importantes que se pudiesen obtener. Sin embargo, hasta ahora, bueno, con los instrumentos actuales y con la tecnología actual, sí, se está tratando de detectar algún tipo de evidencia de vida sencilla, vida básica como bacterias o microorganismos. Muy bien, muy bien. Miriam, a ver, si tuvieses un superpoder, ¿qué superpoder te gustaría tener y que tuviera algún impacto en nuestro planeta? Bueno, me río, sí, porque eso ya se ve en mi campo. Pero, por supuesto, nuestros sentidos están limitados, nuestra vista, nuestro, al espectro electromagnético, nuestros ojos, por ejemplo, solo pueden ver la óptica, el espectro óptico, nuestros oídos solo escuchan cierta frecuencia, por ejemplo, y nuestro olfato, una cierta capacidad de rango, ¿no? Sí. Sí, si tuviéramos superpoderes, sí, quisiéramos, para mí sería, más allá de la imaginación, bueno, poder contar con una vista y con sentidos que pudiesen cubrir todo el espectro electromagnético. Eso lo hacemos con instrumentos, los instrumentos, por supuesto, tienen sus limitaciones tecnológicas que se van evolucionando y adaptando, pero si nosotros mismos pudiésemos tener sentidos con muy alta resolución y en todo el espectro electromagnético, esos serían los superpoderes. potenciar los sentidos que ya tenemos, podríamos decir. Ahora, ¿hay algún personaje en el cual te inspires, desde el punto de vista científico, o no sé, o personal, e incluso también hasta espiritual, en medio de tu trabajo? ¿Hay alguien que lo tienes que decir como meta, como camino a seguir, como ejemplo? Bueno, personas que admiro existen y hay una lista, pero no necesariamente en ciencia, sino también en la parte intelectual y personas que han dado muchos aportes intelectuales y avances, pero a nivel científico, bueno, desde el pasado hasta el presente, también hay una lista de personajes que ya están fallecidos y muchos de ellos, bueno, aportes que han hecho la ciencia Albert Einstein, por ejemplo, Newton, y todos estos aportes de los grandes científicos en la mecánica clásica y también en la mecánica cuántica, Dirac, en la parte de desarrollo matemático, y científicos actuales, bueno, hay también una lista de grandes científicos que han hecho muchos avances, la lista sería grande porque el aporte de todos estos caracteres y personajes es inmenso, y desde el personaje, bueno, literarios también tengo otra lista, pero todos estos científicos, historiadores, intelectuales, de una u otra manera nos enseñan los siguientes pasos y caminos que continúan. Claro. De tus gustos particulares, personales, Miriam, ¿qué te gusta leer? ¿Qué género? O si te gusta el cine particularmente, ¿qué género? ¿Sería, digamos, pensar en el cine de ciencia ficción? ¿O todo lo contrario? ¿De repente te gusta el romance, la comedia romántica, qué sé yo? Las películas de acción, no sé. Sí. Respecto, sí, a la parte del cine, bueno, hay tantos géneros que muchos son interesantes dentro de la ciencia ficción. Mientras esté basado, bueno, en cierta parte científica, bueno, me han inspirado mucho, como en la película Contacto, por ejemplo. Ah, qué hermosa. Sí, de las grandes que conocemos de hace años. Luego están Los Marcianos, que es un poco más, o Interestelar, que son de las más actuales. Son grandes películas que, bueno, que aumentan el interés en estos campos. Pero además de esto, me gusta mucho, por ejemplo, en todas estas películas con biografías, que nos enseñan mucho, porque nosotros, bueno, tenemos una vida y un camino, y vamos trazándolo. Pero otras personas han tenido también otros caminos, y han trazado otros pasos, y me ha interesado mucho, bueno, también el tipo de género biográfico. Era una mujer religiosa, Miriam. Era una mujer religiosa, era una mujer de fe. ¿Practicas alguna religión asiduamente? También es una pregunta muy interesante. Vengo de una familia católica, donde, bueno, continúo con todos los sacramentos, respeto todas las religiones, y yo no veo ningún conflicto entre religión y ciencia. Ok. Porque una se basa en hechos científicos, y la otra en el espíritu. Y sí, tengo, soy una persona de fe, sin embargo, desde el punto de vista objetivo, me mantengo como una persona de ciencia, no puedo demostrar la existencia o no la existencia de Dios. Eso, bueno, se define como agnóstico, sin embargo, por mi educación en mi familia, si tengo fe, como científica, hay muchas cosas que no podemos explicar ni entender, sino sencillamente vivir y maravillarnos. Así es. Miriam, qué gran gusto. Te agradecemos enormemente que hayas aceptado participar en el programa. Creo que ha sido de mucho interés para nuestra audiencia. Miriam Rengel, astrofísica, divulgadora científica, trabaja para la Agencia Espacial Europea, y actualmente, pues, muy particularmente en el lanzamiento de la misión JUS a Júpiter, que por cierto, llega en julio de 2031, y entiendo que ya en el 2035 estará de regreso con toda esa información. Bueno, un viaje largo. Bastante largo, pero qué emocionante. tendría que llevarse por lo menos una lonchera para pasar el viaje. Gracias a la doctora Miriam Rengel por habernos dado estos minutos. Qué orgullo, qué orgullo hablar con Venezuela. Gracias por la invitación, ha sido un gran placer. Igualmente, igualmente para nosotros. Todo el éxito del mundo. Nos despedimos, escuchando la canción. ¡Gracias!